La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Y en rechazo a las semillas de la muerte, que son las semillas transgénicas, que algunos sectores como Fede Agro, algunos grandes empresarios de la agricultura, que le interesa más que alimentar al pueblo a la revolución venezolana, le interesa alimentar sus bolsillos. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es fundamental el tema de iniciar un debate sobre el tipo, el modelo de agricultura que el comandante Chávez llamó una agricultura sustentable, endógena, que tome en cuenta las prácticas culturales del campesinado y totalmente opuesta a la agricultura de la revolución verde, agricultura que contamina con agrotóxicos, agricultura que usa transgénicos, que hacen muchísimo daño, no solamente a la salud de la tierra, sino a la salud de los campesinos, de los productores o trabajadores del campo, transgénicos y agroquímicos que generan cáncer en las personas, que generan infertilidad en los varones y que generan, en definitiva, la muerte. No a los transgénicos es porque la semilla criolla no pega con los transgénicos porque, bueno, ya sabemos que las semillas criollas están dentro del socialismo, están dentro de nuestra patria. A diferencia de los transgénicos que vienen de fuera, vienen del capitalismo y por eso es que rechazamos totalmente todo lo que tenga que ver con semillas transgénicas y con todo lo que tiene que ver con el paquete de insecticidas, fungicidas, que viene de una vez con todas las semillas. Los transgénicos están asociados a la muerte, los transgénicos no son vida, los transgénicos son parte de una ofensiva de las grandes transnacionales como la Bayer, la Monsanto, que son dueñas del 80% de las semillas en el mundo, que saquean, roban, patentan las semillas criollas para ellos modificarlas en laboratorio y hacerse las dueñas y destruyendo todo tipo de economía campesina. Venezuela, gracias a la política del comandante Chávez, se prohibieron los transgénicos y Venezuela es uno de los pocos países en el mundo libres de transgénicos, pero hoy hay una ofensiva de estas transnacionales y de algunos burócratas corruptos en la revolución que están interesados en hacer negocios importando semilla transgénica, intentando penetrar Venezuela con agrotóxicos y químicos para supuestamente bajo el discurso de necesitamos producir para alimentar el país, desarrollar la agricultura de la revolución verde, la agricultura contaminante. Y la entrada de los transgénicos en Venezuela para nosotros sería una gran pérdida, porque nuestro comandante Chávez siempre tuvo en contra la entrada de los transgénicos, y ahora no por su pérdida física, de haber partido el comandante que vamos dejar entrar las semillas. Entonces tenemos que trabajar duro en esto, de concientizar a nuestra sociedad consumidora y la sociedad productora de alimentos a no dejar entrar los transgénicos en Venezuela, que para nosotros, cuanto productores y luchadores socialistas, sería una gran pérdida, porque los transgénicos son una de las armas del capitalismo, del agronegocio. Entonces no combina transgénico con el socialismo que tenemos hoy en Venezuela. Dejar producir transgénico, que es la producción de la muerte del veneno en Venezuela, sería como una derrota, una derrota grande para el socialismo venezuelano. Nuestra gran arma contra las semillas transgénicas es la producción agroecológica, la producción de alimentos sanos, de demostrar para la sociedad burguesa, la sociedad capitalista, que nosotros, cuanto socialistas y productores campesinos, podemos producir alimentos sanos con la base en la agroecología. Bueno, también nosotros como pueblo queremos hacerle un llamado al gobierno nacional, a nuestro ministro Iván Gil, que siga apoyando estas actividades del rescate de las semillas criollas, ya que es un gran paso que damos dentro de nuestra soberanía alimentaria y es la construcción de patria, que era lo que el comandante nos decía, y es que lo que seguimos haciendo y lo mantenemos. Queremos que nuestro gobierno se abozque a este problema de las semillas. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.